A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que me diera el chango mirar Al ingenio tibio corazón de hierro A ella que las cañas la visten de verde Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que las cañas la visten de verde Por eso te nombra mi canto Monteros Y más dulce que tus garampos Son las niñas que hay en tu pueblo Sé que por tus venas de azúcar te pierde Hada la alegría mi linda Monteros Hada la alegría mi linda Monteros ¡Viva Tucumán Galantos! ¡Viva Tucumán Galantos! ¡Viva Tucumán Galantos! Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que en noviembre le pide a los grillos A través del canto del hombre zafrero A ella que le gusta que le enciendan coplas Por eso te nombra mi canto Monteros A ella que en noviembre le pide a los grillos ¡Viva Tucumán Galantos! 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 ¡Viva Tucumán Galantos!